La zona era un desastre, casas caídas, vías bloqueadas por deslizamientos y personas pidiendo entre lágrimas por un poco de ayuda. Así amaneció el Valle del Colque en Arequipa, luego que un sismo de 5,3 grados remeciera las ciudades de Achoma, Yanque, Maquichupampa y Chivay en la provincia de Cayoma. Este fuerte movimiento telúrico provocó que las casas construidas de tierra, adobe y calaminas, se vengan abajo causando la muerte de cuatro personas, entre ellos un turista norteamericano. Empezó a moverse así, un poco fuerte, sacudió, se calmó y después ya un remante así, terrible. No tengo casa, nada, todo se ha destrozado, todo está enterrado bajo la tierra, en mis cosas, en mi cama no hay nada. Según un reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú, el sismo ocurrió el domingo a las 9 y 58 de la noche, a una profundidad de 8 kilómetros, en el distrito de Maca. La zona más golpeada fue el distrito de Achupampa, donde se registró la mayor parte de afectados. Bien, nosotros estamos ubicados en lo que es el distrito de Achupampa, uno de los lugares más afectados de estos cinco sismos que ha afectado la provincia de Cayoma. Como podemos observar, prácticamente todas las viviendas se han venido abajo, luego de estos múltiples sismos que han ocurrido en la provincia de Arequipa. La gobernadora regional, Yamila Osorio, el viceministro de Defensa, han llegado a esta localidad para ver los daños y poder ayudar a la población. Inclusive, mire, podemos ver que hay personas que aún están dentro de esta vivienda y que lamentablemente lo han perdido absolutamente todos. Estamos aquí totalmente preocupados en la situación que nos encontramos, todo el distrito de Achupampa. Miren, estamos observando todo, todo está totalmente deteriorado. Bueno, contamos con la presencia del ministro de Defensa, quien ha puesto a disposición cinco helicópteros para trasladarnos inmediatamente a los distritos, que por la obstrucción de las vías de acceso no nos permite llegar rápidamente con ayuda humanitaria. Está viniendo en un primer momento carpas para 250 familias, acá en Achupampa, que es la zona aparentemente más afectada, ya para que puedan pasar la noche y las noches, por lo menos hasta que podamos instaurar los módulos que estamos coordinando también con el Ministerio de Vivienda. Asimismo, el titular de Defensa anunció que la provincia de Cayoma fue declarada en emergencia debido a este desastre ocurrido. Este fuerte movimiento dejó más de 52 heridos, de los cuales, ocho de los más graves fueron trasladados en helicópteros a la ciudad de Arequipa. Más de 600 viviendas quedaron inhabitables, así como un templo y un hotel. La principal vía de acceso a la provincia de Cayoma se dio varios metros y las personas tenían que continuar su viaje caminando y sorteando enormes rocas que bloqueaban la vía kilómetros más adelante, poniendo en todo momento su vida en riesgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!